El juego online en la provincia de Córdoba, ¿qué va a pasar en la ciudad? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, en la ciudad no se modifica nada porque la ciudad ya tiene una ordenanza que prohíbe claramente, que fue inclusive ampliada en el 2017, donde prohíbe juegos electrónicos, así que la realidad del juego en la ciudad no se va a modificar. Esta es una discusión de regulación, que es una facultad que tiene la provincia, donde claramente al Consejo se quiso introducir una discusión para participar de una discusión legislativa. Lo que se discute en la legislatura no es lo que pasa en el Consejo, en Córdoba el juego está prohibido. La verdad que sorprende escuchar a Daniel Passerini con ese argumento. Sorprende porque cuesta creer que la intendencia de Yaryora se vaya a parar en contra de una ley que fue aplaudida y festejada por el gobierno de la provincia de Córdoba. O sacaron una ley que no se va a poder aplicar en el radio de la capital y la gente va a poder jugar con juegos online afuera de la circunvalación. Primero, además, ¿quién va a controlar esto? Poco comprobable todo esto, ¿no? Pero volviendo a las expresiones del viceintendente Daniel Passerini, se despegó abiertamente de lo que aprobaron en la legislatura cordobesa. ¿Podrá sostener un argumento distinto, Yaryora, en la capital en relación al resto de la provincia? A mí particularmente me cuesta creerlo. Sobre todo si Yaryora quiere hacer buena letra para ser el candidato a gobernador de la provincia de Córdoba. Lo veremos después en los hechos. Si se sostiene esta ley, si después hay una aclaración de lo que dijo Passerini, o si hay una modificación o hay una entrelínea que todavía no han terminado de blanquear.